El Espíritu Santo El Amado hoy Tú te entregas simplemente Ante un trozo de pan Y un poco de vino Y tu locura es querer Amarse y medirá Al que nada tiene Al que nada espera Y tu locura es seguir Aquel que Dios sufrirá En un trozo de pan Y en un poco de vino Te llamaron loco Y tú te aprendes Al no mirar atrás Pese a todo Te llamaron loco Y algún día oirás también El Espíritu Santo Decir a otro Ese mismo nombre Y tu locura es querer Amarse y medirá Al que nada tiene Al que nada espera Y tu locura es seguir Aquel que Dios sufrirá En un trozo de pan Y en un poco de vino Te llamaron loco Y tú te atreves A dar un paso A dar un paso al frente A dar un paso al frente A dar un paso al frente Mis en un paso a continuar